En mi vida, he sido testigo de secretos oscuros y terribles, historias que se esconden entre las sombras y que solo unos pocos se atreven a susurrar. No es algo que pueda compartir fácilmente, pero hoy, estoy dispuesto a revelar un capítulo de la realidad que muchos desconocen. Permíteme guiarte por los corredores sombríos de la verdad, donde la oscuridad se entrelaza con la luz en una danza macabra. Mi nombre no importa, pero he sido testigo de los horrores que acechan en las entrañas de en un lugar conocido solo como DMD. En ese laboratorio clandestino, el Dr. Lizárraga llevaba a cabo experimentos sádicos con aquellos que eran, en su momento, personas débiles mentalmente y con problemas graves, convirtiéndolos así en payasos malvados que dependían de él. Sé que para algunos de ustedes les parece poco ortodoxo los métodos que hemos estado utilizando, pero los resultados que hemos obtenido en los últimos años avalan nuestro trabajo. ¿Qué estamos viendo, güey? El Proyecto Alfa, del cual sabrán detalles más adelante. A continuación les vamos a presentar algunas imágenes de los proyectos más sobresalientes que hemos tenido, de los cuales ustedes van a participar una vez que concluyan el presente módulo. Lo que van a ver, les puede parecer... Mierda, ese río. ¿Qué va a mostrar? Sin embargo, todos los procedimientos que hemos realizado fueron a nombre de la ciencia. Es importante que sepan que todo lo que estamos realizando aquí es absolutamente confidencial. En el hospital general se oculta un rincón oscuro, lejos de las miradas indiscretas. En las profundidades de ese lugar, Lizárraga llevaba a cabo sus atrocidades. Los payasos, encerrados en celdas sin luz, eran sometidos a tormentos inimaginables. El hambre y la sed eran sólo el principio de sus sufrimientos. Fue en este sombrío escenario donde Lourdes, la esposa del doctor Lizárraga, tropezó con la verdad. En su búsqueda de una respuesta a las acciones que realizaba, el doctor se adentró en el laberinto oscuro que su esposo había construido. Y al descubrir la brutalidad con la que él trataba a los payasos, decidió alzar la voz. Con valentía, Lourdes se enfrentó al monstruo que conocía también. Le imploró que detuviera su cruel experimentación con los inocentes payasos. Pero en lugar de compasión, encontró la furia del doctor Lizárraga. Después de un tiempo, como que el doctor se fue obsesionando tanto con sus investigaciones que ya no le ponía atención a ella. Incluso yo creo que sí la llegó a matar también. Él, enfurecido por la intromisión de su esposa en su macabro trabajo, no dudó en alzar la mano contra ella. Lizárraga jamás pensó que esto sucedería, pero su ira lo cegó completamente. Comenzaron discutiendo en el laboratorio, los gritos se escuchaban muy fuertes, hasta en los pasillos. De repente se escucharon golpes, una puerta se abre y se cierra bruscamente, dándonos a entender que se habían retirado de allí. Nosotros nos quedamos desconcertados, y sin saber qué hacer. Decidí escapar de mi celda para averiguar qué había sucedido con Lourdes. Empecé a escabullirme por los pasillos del laboratorio, procurando que nadie me vea, pensando con detalle cada movimiento que tenía que hacer para no ser descubierto. Al entrar a la casa alfa, los vi, estaban en la cocina gritando y golpeando cosas. Lourdes, desconsolada le pedía por favor al doctor que terminara con todo esto, que su ambición se estaba yendo de las manos y que tenían una hija en quien pensar. Por el contrario, el doctor no mostraba ni un mísero gramo de compasión, estaba completamente enfurecido por el acto de Lourdes. ¿Cómo es posible que te mentas en mi trabajo, que me grites delante de mis pacientes, has cometido un grave error y esto no se quedara así? Fueron las palabras que Lizárraga le dijo y fue entonces cuando pasó lo peor. ¿Y dónde enterraron a Lourdes? ¿En Estados Unidos? ¿En el doctor? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿En qué panteón? Está aquí no se va. No, no, sí, 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 sí. Por eso, ¿cómo? 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 Por eso, todo lo que pasa aquí, pues, sí, la tumba está aquí mismo. ¿Qué? La tumba y yo. ¿No? No. O sea, ¿la enterraron aquí? En el doctor, ¿está aquí? ¿En el doctor? ¿En el doctor? ¿En el doctor? ¿Dónde está? No entiendo. O sea, pero tú estuviste, o sea, tú estuviste en el funeral. Sí, sí, hubo en el funeral. El funeral está aquí mismo. No, no puede ser. No, no puede ser. ¿Pero, o sea, dónde? ¿Aquí? ¿Todavía sigue en el Kalí? No, no entiendo nada. O sea, ¿está enterando el Kalí? No, no te dijeron nada, Kalí. O sea, ¿qué? ¿En la tumba o tú no entiendo? No sé si siga, pero aquí fue el funeral. ¿Los puede enseñar? Sí, claro. O sea, el funeral y el entierro fue aquí mismo. Sí. ¿Qué? Su sacrificio, sin embargo, no cayó en el olvido. De inmediato regrese al laboratorio y le conte lo ocurrido a todos mis compañeros. No podíamos creerlo. Lourdes había perdido la vida por salvarla nuestra y eso no podía quedar así. Nosotros, a pesar del sufrimiento que estábamos viviendo, juramos recordarla y buscar la manera de devolverle la vida. No, no. Amigo, pero entraron con una bolsa. Se llevaron cosas. Hay que checar qué agarraron, cabrón. O tal vez nos metieron algo dentro del cuarto, amigo. Viste, cabrón, ¿qué hace, güey? No me puedo creer, no me puedo creer. Sí, nos metieron algo dentro del cuarto, amigo. No puede ser. No puede ser esto, en serio. ¿Te robaron algo? No sé, si no me fijé nada. No, ahora tiene que revisar. O sea, llegamos y se cerró la puerta del cuarto sola. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? ¡Ay, la madre, la lápida así de huevos! ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo nada, güey. Están re locos estos tipos, amigo. No, pero sigue, güey. Es que no graba antes que esto. Es lo máximo que graba. ¿Pero por movimiento? Sí, graba cuando detecta el movimiento. ¿Tenés que hay gente extraña adentro de la p*** casa? No puede ser. Es por esto que en el oscuro rincón de DMD, nosotros planeábamos en silencio y hoy en día hemos desenterrado antiguos rituales y secretos prohibidos para invocar a Lourdes de entre los muertos. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mira, mira. Ah, ahí es donde hay. No lo puedo creer. No lo puedo creer, güey. Alfa. Alfa. La casa Alfa es ahora un santuario de secretos enterrados y planes oscuros que buscan resucitar a la mujer que se atrevió a desafiar al doctor Lizárraga. El proyecto Alfa demuestra que te podemos traer de vuelta. Falta poco para estar juntos de nuevo. Y está el DMD y bueno, hay aquí como un símbolo raro. Por ti, Lourdes, es que vamos a acabar con DMD y los siniestros secretos que esconde ese macabro lugar. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Fue la que se habían llevado ellos. ¿Pero de dónde cayó esa mierda? No puede ser. Esa es la tumba, mira. Pero yo tengo que negatotes, pero. ¿De dónde es esa? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo se parece? Es un negativo, cabrón. No mames, es una p******a tumba, güey. Dale like al video y suscríbete al canal, para contarte la siguiente historia de los payasos de la Deep Web.